En esta ocasión se va a informar sobre la compra de medicamentos. Una decisión que tomamos y que está llena de obstáculos, pero afortunadamente ya se resolvieron todos los problemas. Nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero. Ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Hasta hoy ha adjudicado la UNOPS un total de 1.038 claves y ha formalizado 995 con contratos. Estas 1.038 claves representan un monto de 2.262 millones de dólares, que equivalen a 45.422 millones de pesos. En el país ya cerca de 197 millones de piezas de medicamentos, 25.8 millones ya entregadas a las instituciones del sector salud en todo el país, que corresponden a 268 diferentes claves, casi 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro que se encuentran en tránsito. Lo que no compró la UNOPS. El pasado 10 de junio nos informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación. Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Sí fue posible comprar de manera más eficiente. En 37 días el sector logró adquirir desde el gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación. Sí fue posible comprar sin sobreprecios. Se logró en este momento un ahorro por 7.180 millones de pesos. En 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de piezas, el precio conseguido por nosotros en el plan B estuvo por abajo del precio pagado por la UNOPS. En este proceso participaron 244 empresas. El proveedor que tiene el porcentaje más alto o que logró el porcentaje más alto es Gilead Science con el 6.78%. Sí fue posible hacer procesos transparentes y abiertos. Sí fue posible que la calidad de los medicamentos fuera la mejor. Para ello participó COFEPRIS. Sí fue posible avanzar hacia la optimización de la demanda. Todos estos procedimientos y el desarrollo de mesas de trabajo se realizaron en estos 37 días. Número de claves adquiridas, 1842, de las cuales 1186 son de medicamentos, 656 de material de curación, lo que representa un 90.6% del avance. ¡Gracias! ¡Gracias!